Vamos a hacer las dos juntas, pero hoy están muy indignados. No podemos platicar mucho porque en Estados Unidos va adelantado y en México es diferente. Pero ahorita yo les estaba comentando porque me reclamaban mucho por lo de Max. Pero bueno, síganla viendo, síganla viendo, pero ella es la culpable. No, van a pasar muchísimas cosas. Incluso, bueno, el desenlace en Estados Unidos es fuertísimo todo lo que pasa. Yo siento que nunca ha habido un final de novela así. No, no. No, y es lo que a mí como público me gustaría que ocurriera. Y no se ha visto nunca. Y lo vamos a grabar eso el martes, ¿verdad? Ay, el martes, lunes y martes, ¿no tenemos? Lunes y martes. Tenemos un encuentro, Verónica, bueno, más bien Gabriela y Antonia Guerra. Pero muy fuerte. O sea, nunca se ha visto en las novelas. Yo siento que va a estar padrísimo. Sí, sí, sí. Y acá en México le falta, bueno, de todo, ¿verdad? Sí, de todo. Mira, dice, hola, Cristian, eres una gran actriz, excelente, Antonia Guerra. Eso te lo dice Aida García. Ay, muchas gracias, Aida. Y, ay, Pati de Montevideo. Ay, besos a Cris, te manda besos. Pati, ve ya. Sí, ya se me fue. Y tu club de fans. Ah, muchas gracias, chicas. O sea, no tenía manera de agradecerles, pero me lo comentaron todos. Acá, empezando por Araceli, lo del club de fans, se los agradezco muchísimo. Como no tengo Twitter, no sabía cómo llegar a ustedes y le dije a Araceli. Este, lo leo constantemente y todos me lo leen. Los y medio sí siempre estoy y veo lo del club de fans. Muchas gracias por ocupar parte de su tiempo en mí. Gracias. Mira, de Nicaragua, Elber también, muchos besitos. Brasileña, me dice, me gusta mucho La Patrona. Brasil. Y dice, grandísima Cristian, no, es que te aman. O sea, me encanta porque en la novela te odian, pero en la vida real te superan. Como tú, ¿verdad? Así me quieres. Ya, no, claro. Mi guerra no es como en la novela, ¿eh? No creo. Es una divina, además, siempre me hace reír. Siempre tiene un chiste y siempre estamos pasándola muy bien. La verdad es que... Siempre la pasamos muy bien. Llevamos muchos meses. Oye, siete meses, estábamos diciendo que son siete meses, pero la verdad es que ha aparecido más por el tiempo de trabajo, pero ha sido una novela muy, muy cómoda, muy... He estado trabajando muy contenta, muy satisfecha del resultado, pero además me he reído mucho en esta novela. Es que hay un muy buen equipo de compañeros, tanto de técnicos como de actores, y realmente todos nos apoyamos, ¿no? Eres mi ídola, Antonia Guerra, dice. ¿Quién es? ¿Quién es? Ay, es que se me pasó. A ver, pasó un poquito. Pero no porque tengan los lentes, sino porque ya no veo. Sí, no, y es que aparte trae dolorcito en el ojo, así que no se puede quitar los lentes, chicos. Es verdad, es verdad. Es verdad porque la golpearon. Vamos a decir, ¿quién ya no verán en pantalla? Antonia Guerra jamás la golpea a nadie, jamás. A ver, Macario. No, no, el lagarto, ¿no? No, ese lagarto. No, no, no. Ese lagarto te lo tienes bien, este, bien amenazado. Hermosas las dos. Saludos desde Colombia. Ay, Colombia, qué padre. Y lo dice, ¿qué se siente ser una villana tan linda y sexy, Antonia? Es que miren nada más. No, acá yo dije, yo dije que sí, había ciertas cosas que podíamos ponernos de acuerdo si me daba el Versace azul. Ah, claro. Bueno, en Estados Unidos sí lo vieron, pero a lo mejor no lo vieron en México. En México. Sí, nosotras nos encontramos y resulta que tenemos ropa muy bonita. Pero el Versace no saben cómo se le va. Pero además es muy cómico porque el vestido ese es cuando estoy con Aníbal y con ustedes planeando lo del hospital. Sí. Que les digo, ay, aquí están los planos del hospital. Y Cristian me veía y me decía en los ensayos, bueno, te voy a, está bien, ¿eh, Verónica? Antes, pero solo si me das ese vestido. Pero además cuando vean, bueno, los que lo vieron en Estados Unidos, pero resulta que tú estaba planeando todo el hospital sobre una mesa donde estaba el diseño del hospital, ¿no? Y entonces se ponía así, con, digo, el poco escote que trae. Pero después de espaldas, yo digo, tómenla de espaldas, ¿verdad que digo? Porque es una lástima que no se vea de espaldas. Siempre me está cuidando mi luz, que el vestido se vea, que me decía, tómenla, tómenla, le decía el camarón. Es que de pronto tiene un escote así divino en la espalda y dice, no, pero ella se va y no, tómenla de espaldas para que nosotras las mujeres que nos encantan ver los diseños padres y que se vean bonitos, porque se luzcan, ¿no? No, y divina, porque siempre me cuida muchísimo. Dice, saludos a mi hijo, Juan Luis, tu admiradora. Ay, besitos a Tijuana. Ana, Antonia es muy simpática. Y un beso. Y dice, saludos también de, lindas las dos, saludos de León Guanajuato. Ay, muchos besitos. Ay, buen padre, los zapatos son padrísimos de León. Sí, son excelentes las dos, hacen una excelente mancuerna y la novela me encanta. Además, que fue mi productora de Cañaveral de Pasiones. ¿Qué tal, Cris? Sí, 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 el debut de Araceli. Ya lo deben haber oído, pero si no lo oyeron les cuento que yo fui al CEA, que era la escuela de actuación de Televisa, y entonces ella estaba estudiando y yo siempre voy a las escuelas porque creo que hay que sacar el talento joven, ¿no? Y entonces a mí me encantó ella desde que la vi, y entonces les hicimos unas pruebas y la cámara, pues, amaba, o sea, regresaba a la cámara con ella, y fue un lío porque no te querían dejar salir. No me querían dejar porque estaba estudiando, estaba apenas en el segundo año. Sí. Primero o segundo, entonces me decían, no, no puedes, y seguí con la escuela, y seguí con la novela, y mira nada más, ¿quién iba a decir que ahora me ibas a hacer la vida imposible? Por eso cuando a mí me dijeron de tu novela, a mí me dio muchísimo gusto, porque nos hemos cruzado en la vida, nunca trabajamos, pero de pronto nos vimos en Disney y cierta toda, y siempre fue muy cariñosa, ¿no? Sí, yo decía, mira, Cristian Divina, que además te veía yo en las telenovelas, espectacular. Y después te vi yo en las telenovelas, y entonces cuando nos dijeron de estar juntas, yo dije, esto va a funcionar muy bien, porque de alguna manera, pues, para el mercado, dos personas que se conocen hace muchos años, y que en la forma de trabajar no tienes problema, porque como te tienes cariño, a veces puede haber una cachetada de más, o esas cosas. Ay, además Cristian las da de verdad, ¿eh? Eso me encanta. Es que ¿a poco no son mejores? A mí no me gusta cuando de pronto las marcan, mira, cuando las marcan te ponen de espaldas, entonces, mira, es así. Entonces, tú ves, y ahí la reciben. Entonces, mira, dale, una, dos, tres. Entonces, ¿ves? Pero es mucho más lindo. Entonces, siempre le ponen el close sobre la que está dando. A ver, ve para que ahora sí la dé de verdad. Pero mira, cuando la doy de verdad, entonces, yo no voy a dar su besito. Pero entonces, entonces, el close... Toma, toma. El close no va sobre... Está bien, estoy en la zona de la boca. Para que todos los trabajan se lojen más. Entonces, cuando tú la das de verdad, entonces, no está sobre mí que hago así, sino sobre ella. Agarra los dientes, por favor. No, no hay gente que se va a caer acá. No, pero tú vas al cuadro, acá en el close, acá, y entonces, a ver, pero ponte de sufrida. No, veme. Ahí va, ¿eh? De la raza. Cacheteada por los ojos. Van sobre el close que los de... Cachetea, cualquiera te cachetea. Te la di suavecita para que no digas, ¿no? Suavecita. Lo que pasa es que tengo mano muy grande, pero normalmente lo que hago es pasar el anillo de este lado, cuando voy a dar la cachetada. Oye, el otro día en una escena con lagarto, me encantó porque llega... Bueno, no les puedo contar mucho, pero llega el lagarto y agarra y dice, se cambia el anillo, le dicen, mira, ¿eh? Mira ahí. Obviamente no se le dio con el anillo, era en el ensayo. Pero ya es, le dio la cachetada y dicen, corte, se repite. Y yo... No, pero además, no sabe, después me empezó a seguir mandando e-mails a mi casa, que le dolía la cara, que no sé qué. Ay, no. O sea, ¿no? Tan fuerte que se ve, ¿no? Tan gallón y tan... Sí, no, me dicen, sí, me dolió y me la diste muy pesada y que no sé qué, o sea. Ay, mira, dice, excelentes clases de actuación, muy buenas. Sí, 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 sí. Si quieren, no te voy cachetadas, dicen, de aquí está Kari. Sí, sí, sí. Samy. Samy. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Los amigas! ¡Los amigas! ¡Los amigas! ¡Los amigas! ¡Los amigas! ¡Los amigas! Pero saben que se tienen que quitar los niños porque no hay que pegarle en un carro Es una clase de actuación O sea, bueno Pero no te ves Ellos somos los enamorados Entonces, parecimos hermanos Somos de los mismos colores Bueno, pero entonces Te voy a cachetear Pero tienes que ponerte así en la cámara Pero ahí va, ¿no? Ustedes dicen quién actó mejor A ver, dime, yo te amo Yo te amo No, pero espérame Yo soy la tercera La persona de la historia Tú me dices que me amas Pero yo, que en realidad estás andando con ella Y me dices, no, yo te amo realmente Y entonces yo te voy a pegar Cuidado, sepárate A tocar A ver, dime Te amo No, no es cierto Yo te vi que estabas con Verónica antes En verdad yo te amo No te creo Tampoc no sonó bien Ya me voy No te lo fue A ver, o sea A ver, a ver A ver, ¿no? ¿Tampoco no sonó bien? Suena más Suena más Que el Que el dolor Que lo que duele Si ¿Estás roto? No, te pusiste Todo rojo Todo rojo pero ven lo que pasa es que cuando se da de verdad hay como por más que le esperes como que da en una sorpresa y está esperando la cachetada pero pasa ya después que pasan cosas que no podemos pero ya estas en el hotel con el? yo la vi ayer en el hotel con el? si Gabriela ya esta en el calabozo ya salio el calabozo y ya pasaron 4 años ya salio el calabozo y ya pasaron 4 años ah me crecio mucho el pelo, me crecio el cabello ah no pero ahi si porque ahi pero sobre el final es un cachetadon un cachetadon pero bueno ya el se lo dio pobre su se lo entiendo y con el aliado a mi que tal como fue tu reaccion? ah y juani dice que me peina chicas asi les pego y despues les quito las cosas mira le dice que me peina y a guerra bueno que guerra es muy simpática y no es villana pero es villana cómica en la vida real esta bien esta bien que comisionado donde esta? ay tu comisionado lo mandaron al otro foro este en el otro foro a ver que mas dicen ah claro por esos son los que ven de Estados Unidos verdad? y le dice muere puro bombon eh se la pasa muy mal a Antonia Lerda se la pasa sufriendo tremendamente como le digo con los bombones es que yo fíjate perdí mucho tiempo en mi vida la villana se la pasa mejor claro la protagonista llora y llora y llora y llora claro yo me la paso muy bien no mas me va mal en los últimos capítulos pero y ya que es lo que quiero quitar lo bailado verdad? si si bueno tampoco te ha ido tan mal a ti eh? no 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 me ha ido mal ellas son quien quieren mucho a Lucho claro a Lucho y a tu hijo lo invitamos pero esta grabando también ah Alejandro esta grabando a ver que dice pobre me encantan son unas ay las veo por internet pobre Juan y el de la cachetada donde esta Lucho? Lucho ahorita esta grabando no Lucho tambien le toco hoy no le toco llamado hoy esta descansando bueno pero eso tampoco te fue mal a ti eh? no no me fue mal no porque Lucho es un bombón y ademas es un lindo me he divertido mucho con él con sus disfraces es muy simpático que lo ponen tienen no se puede perder el ultimo disfraz ah claro bueno de los últimos que tienen le falta muchísimo pero Lucho ya apareció en México? ya ayer ayer apareció Lucho ah es un personaje que les va a encantar y van a pasar cosas mira que se estan divirtiendo con el Tricap ay me encanta me encanta desde Monterrey saludos de Venezuela oye Venezuela la capitulo 57 dice 75 no? no 57 pero Venezuela tiene muchisimo share tiene muchisimo rating es que estamos en un buen horario muy buen horario de la noche porque nosotros tenemos horarios dificiles es que en México nos pusieron 10 y media 11 y media y eso es y yo leí que en Ecuador que a mi me encanta yo trabaje mucho en Ecuador hice miniseries y todo están muy noche también de Santo Domingo saludos ay Santo Domingo a mi me encanta la romana ay chihuahua ay mi tierra chihuahua chihuahua y saludos le sale mucho el acento norteño el norteño a mi no sale el argentino pero al norteño le sale porque no abre ay que ahora es una cuenta de twitter dicen yo le digo le digo te pongo Cris ahorita la armamos dicen no no es que pero osea yo veo constantemente la de ella cuando tengo que decirles cosas pero al club de fans muchísimas de fans muchísimas gracias chicas eh ay mira de El Salvador nos escriben ay que padre capítulo 97 en El Salvador osea que vaya igual que en Estados Unidos mira Marivi hola Marivi bella que está picadísima con la novela gracias mira aquí está Guerra que bueno como te han odiado y querido pero es una querida en la vida real ella estuvo en la en la presentación de Verónica Dantes y ella tomó fotos muy lindas ah que padre si en mis amigas españolas las conociste ah claro que son rulináticas ellas bien lindas claro que si mira Cris te mandale Silvita te mando saludos Silvia también Silvia a ver Lucho que dice Cris mandales una preciosa gracias saludos desde Denver Colorado son bonitos Denver y luego a José Luis es José Luis no pero es el club de fans o es José Luis ay se pasó a ver Chío Roxy Roxy como lo que decimos tenemos mucha gente mira que Katelyn Katelyn estás ahí mi amiga Katelyn de Los Ángeles saludala porque está picadísima también con la novela bueno sigue viendo sigue viendo viene un final muy fuerte muy fuerte y también Patti de Montevideo ay Patti de Irina siempre está al pendiente siempre me manda los links me manda mensajitos muchos besos gracias a Montevideo yo quiero mucho Montevideo y digo he pasado muchas partes de mi vida en Punta del Este la Irina Punta del Este y cuéntales que yo tomo mate y toma mate o sea yo no tomo mate y ella toma mate y ella tiene que dijiste el otro no se puede decir oye pero además ella su marido es mexicano y el mío es este argentino o sea estos pobres les ha tocado estamos al revés la cruz y Huli no toma mate o sea que mira estamos este fíjense dice aquí está encargada ¿no le das mate? bueno bueno solamente contigo toma mate porque yo soy harapura jaques entonces Katelyn siempre dice jaque mate ah pero yo soy jaque y mate ara le damos mate a Ruli y luego dice besotes desde Israel ah padre no es que es una bromita porque lo tenía le dije a Cristian bueno Cristian voy a darle mate a Ruli sí 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 qué más este saludo besos para la víbora ¿qué tal? gracias soy yo ¿no? oye te acuerdas que la fiesta traía una serpiente y me decía ya la bautizamos esta es esta joya va a ser Antonia Guerra y mira cuando terminan de grabar ay pues ya pronto tristemente el 6 de junio ¿no? sí junio junio ya terminaremos ay no sí 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 sabes que estamos un poco cansadas y agotadas pero la novela ha sido tan maravillosa que yo estoy feliz yo de verdad podría seguir grabando otro ratito más pero tranquilita ¿no? lo que pasa es que ustedes no se imaginan nosotros tenemos jornadas de verdad de morir de morir o sea desde las 7 de la mañana hasta a lo mejor al otro día a las 2 de la mañana uy sí trabajamos 6 días a la semana o sea es muy muy pesado cuéntales lo que viste ayer Roxy cuéntales porque ella es una arafa de hueso colorado cuéntales cómo fue la llamada de ayer corte por un avión corte vámonos el avión se escuchó el ruido y corte en pleno llanto ¿no? sí en pleno llanto en pleno llanto y escenas con mi hijo y escenas así súper fuertes entonces decía ella ahora entiendo lo que es grabar oye ya viste mira trae su playera de la patrona ella anda patronal y les pusimos aquí el póster también de nuestra querida patrona oye así no te doy muchas gracias este recuerdo este reconocimiento este reconocimiento de parte de los fans muchas gracias espérame que Leda estás dando contra muy bonito oye un reconocimiento de parte de todos los fans los arafans los arafans ah sí de parte de de todos los arafans es ara sexy a la víbora a la víbora es ara sexy que ya me cacheteó que ya bueno muchas gracias lo voy a pasar a mi camerino claro mi camerino pero además abajo es mi vecina está puesto como si fuera un altar es un altar le tienen veladoras y toda la cosa sí sí oye pero además es mi vecina de camerino Cris está acá y deberían de ver el guardarropas espectacular que tiene no 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 se lo tenemos que enseñar se puede verlo no eso no no sé que saben por qué no porque está tan desordenado no no voy a perder el respeto de toda madre después de ver ese tiradero no ya sé oye otro día se los enseñamos porque además mañana grabas en una carretera tienes que ir sí sí todo va y viene pero sigan escribiéndole todo a ella porque me lo leí todos los días ay sí te adoramos a Antonia aunque seas una néndiga pues esa fue rica no fíjate que vi uno de estos que ponen así brinda por ti perra me pusieron a ser Antonia Perra ah claro que muy padre y luego dice de Israel las dos unas excelentes actrices súper pegadísima con la patrona gracias a todos los fans porque sí están pegadísimos y ojalá que te animes a abrir un twitter porque es que es muy muy emocionante estar en vivo y en directo con toda la gente porque estás constantemente compartiendo tiempo y de pronto en las mañanas pues ves los mensajes tan bonitos ves el resultado del trabajo así que la voy a convencer para que habrá uno bueno mientras tanto la club de fans los veo o sea todo el tiempo en los e-mails y todo este yo les voy a escribir entonces sigan con el club muchas gracias por abrirlo tienes el club de fans de Antonia Guerra y el de Cristian es el club sí de Antonia Guerra te aman también tu hijo es muy sexy tu hijo es muy sexy porque o sea yo creo que el mío y Antonia Guerra o sea no pero si dice no quiero que termine la novela Pati yo tampoco Pati de Montevideo que no termine la novela nosotros tampoco de verdad a mi me gustaría acabar de grabar pero que la novela siguiera al aire claro o sea que ella siguiera la novela bueno acaba de seguir un buen pero en Estados Unidos ya te han pegado aunque me des pesadillas te quiero agarrar ay sí dice mi hijo es fan ay saludos desde Venezuela mándanos un besote ay besos besos grande otro beso de Antonia Guerra dice Perú las ama gracias gracias ay Perú me encanta ay que lindos que bonitos mensajes de verdad de toda la gente es muy importante porque de pronto estamos muy cansadas grabando muy estresadas sí tenemos escenas de pronto como nunca se hace cronológico escenas muy fuertes de actuación y eso y a veces uno está como down entonces es muy padre ya empieza con su twitter pero mira que están diciendo y además como te ponen es que te quiero y es divino porque sientes el amor y el cariño en directo y además me encanta todo lo del twitter porque compartes fotos de pronto que estamos grabando dice ¿dónde están? a ver traes una que si traía peluca cuando era Gabriela pues pregúntele a Gabriela no porque se la quedó así no no nada pero sabes que me pintaban el pelo o sea con pintura de agua pero me pintaban el cabello y era una cosa así de llegábamos y las chicas maravillosas no está aquí Catalina Catalina una plaza Catalina ella me caracterizó cuando lo dejo no pero además lo que pasa pero si me pintaban con pintura de agua y traía el fleco cortito y miren mi fleco ahora porque el problema es que de pronto nosotros a veces estamos grabando cosas que vienen más adelante y otras y entonces le cambiaban el color de este pedacito sí 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 porque de pronto les tocaba escenas ya rugues escenas de pelo corto pero larga está complicado mira Erika Figueroa la admiro mucho gran trabajo en la patrona saludos que te admira muchísimo muchas gracias y dice quiero tener una mamá como Antonia Guerra ¿Quieres hacer un día? ¿Pero es un soquista o qué? ¿Pobre? ¿Pero qué quieres? ¿Ya viste la vida imposible que te apila? Por si no aprendieron todavía otra cachetada para que quede claro cómo era otra cachetada y se mandan un saludo a tus fans te quiero ¿de dónde más? la número uno un sitio de Tijuana hay Tijuana también porque Tijuana está muy pegados por Estados Unidos están viendo la gringa la gringa que lleva el capítulo noventa y tantos y luego dice ya vamos a ensayar ay tengo que ir a grabar bueno gracias por prestarme tu twitter todos están muy divertidos dicen que ha sido un este ya les haremos videos vamos a conseguir más gente para darle más cachetadas tenemos a Balmaceda a Lucho a Alejandro bueno a cachetadas y besos podemos ir cambiando cachetadas exacto estamos en el juego de la cachetada y besos bye un beso muy grande para todos y al club muchas gracias por ocuparse su tiempo bye muchos besitos bye mira mira acércate